Hola, preciados estudiantes. Hoy es un día muy especial porque culmina el proceso democrático que dará lugar a la elección del personero o la personera de los estudiantes del año 2021 y el contralor o contralora estudiantil. Esos dos cargos representan a cada uno de ustedes, los estudiantes de la institución educativa Julio Pérez Ferreros. Y esa representación debe darse a partir de unos compromisos que están estructurados en los planes de gobierno. Esos programas de gobierno deben cumplirse a cabalidad porque de lo contrario llevarían a un proceso también igualmente democrático que se llama la revocatoria del mandato. También invito a todos los jóvenes que se candidatizaron, que propusieron su nombre, para que asuman ese liderazgo, ese rol importante y relevante para la institución educativa Julio Pérez Ferreros. Cuando hablamos de liderazgo y liderazgo estudiantil estamos hablando muy en serio porque ese compromiso que ustedes muestran para con la institución es lo que permite que la institución sea lo que es hoy día en la región. Que es una institución educativa en el sector urbano marginal del municipio de San José de Cúcuta, pero una institución líder en la región gracias al comportamiento y alto desempeño de sus estudiantes, de sus maestros, de sus directivos. Por lo tanto, los estudiantes que resulten hoy electos no deben ser inferiores a esa expectativa. Adelante muchachos, cuentan con el respaldo de la dirección para que todos y cada uno de los proyectos y propuestas que ustedes han planteado se puedan llevar a cabo. Estaremos en completa comunicación porque es necesario que los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos armemos un bloque común para mejorar la institución. En estos tiempos de pandemia nos toca a través de las redes sociales y a través de las pantallas, pero esperamos pronto resolver esas dificultades y retornar al colegio. Un abrazo grande y continuemos cuidándonos mucho porque la pandemia no ha terminado, la vacunación no ha llegado y aún después de la vacunación debemos seguir siendo cuidadosos. Un abrazo fraterno y un feliz resto de día. Un abrazo fraterno y un feliz resto de día. Un abrazo fraterno y un feliz resto de día.